Bueno, nadie se animó en la pausa, eh, a entrarle a esa picadita. Estamos todos cautelosos todavía, pero estamos disfrutando de esto, de la picada. Entonces, fiambrería, quesos y fiambres, la picadita allí en Aristóbulo del Valle, 4055. Recordá que también la podés encargar por teléfono, comunicándote al 412-1204. ¿Cómo te llevas con todo esto? Sí, tengo una relación muy conflictiva. Conflictiva, de respeto, de respeto, claro. Me encanta, me encanta, y viste, y no, y no sé, bueno, así que es conflictivo porque yo entraría a la picadita y viaje de ida. Y a full, a full. Estábamos charlando con Claudia de todo lo que es el universo justamente de, no solo de la institución, de la facultad, de la universidad. Y hablamos hace un ratito del tema de la deserción. Y yo me quedé con el otro lado. ¿Cómo estamos en cuanto a la cantidad de alumnos que se reciben, que empiezan y se reciben? ¿Estamos ahí con un buen promedio o no lo suficiente? Sí, lo que sí tenemos... ¿Y en cuánto tiempo? Bueno, este es el tema, eso era lo que iba. El tema es que también, tal como le sucede, como lamentablemente sucede en las otras facultades de Derecho del país, que tenemos la misma cuestión, lo digo porque hemos tenido justamente encuentros y hablamos de esto, es de que si hay un alargamiento en la carrera. ¿10 años? ¿El plan de estudio te está...? No, está casi, está en 8, más o menos. Ah, en 8. Mucho, 8 y pico el promedio cuando debiera, por supuesto, está alargado más de dos años, ¿cierto? Sí. Pero, bueno, ese es un tema, nosotros ahora tenemos una reunión nuevamente, los decanos y las decanas de Derecho en el mes de noviembre, y bueno, uno de los temas que vamos a ver es esto, porque, viste, tenemos que ver cómo hacemos con esto, que es un problema, que tenemos que ver, a ver qué estrategia nos damos y esto. Trabajar intercomunicadamente para traer nuevas prácticas, a ver qué se hizo en otros lugares, qué resultado dio. Claro, porque si es un problema, me imagino, general, debe haber algo que a los jóvenes los traba en determinadas circunstancias, situaciones, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, o qué... No, no es una particularidad, claro. No, no, o por ahí abandonan un poco y después se deciden y vuelven. Porque muchas veces se habla del tema de correlatividades y cómo está diagramado el plan de estudio, pero permanentemente se trata de trabajar para que eso no suceda, ¿no? Seguro, que no sea una traba, digamos, una cuestión de... No, no, de... Un fenómeno que habitualmente se da en Argentina es que desde el exterior elijan educarse en Argentina y elijan las universidades y las facultades. Y Santa Fe realmente, la UNL, tiene una vinculación muy fuerte con distintos alumnos que vienen desde el extranjero, sobre todo cursos de posgrado. Y las facultades de ciencias jurídicas seguramente tienen mucho para ofrecer en ese sentido, ¿no? Se elige dentro de... porque ahí uno abre el abanico y hay que verlo muchas veces con el alumno, la capacidad de decidir a qué facultad, en un ritmo de competencia en materia de instituciones, de la oferta académica que brinda cada facultad. Y el alumno decide, dice, bueno, yo me voy a especializar en tal o cual cosa. Y después decís, ¿a en qué facultad? Y muchas veces las facultades de la UNL, en Santa Fe, hay una tradición muy fuerte, hay muchas universidades, cada vez más. Y eso también levanta la vara en la competencia educativa, pero que también haya extranjeros que elijan venir a Santa Fe para capacitarse, me parece en las casas de estudio interesante. Sí, y bienvenido. En los posgrados tenemos una buena oferta, porque además tiene que ver con los recursos humanos, digamos, quienes los dirigen a los posgrados. Pero esto abre otras perspectivas. Nosotros somos docentes de... bueno, con mucha trayectoria académica y mucho prestigio. Y esto ha consolidado los posgrados como, bueno, muy competitivos, tanto a nivel nacional como de otros países también, claro. Sí, sí. ¿Y esa Claudia es...? Santa Fe, digo, el litoral es la región, porque en Entre Ríos hay una fuerte presencia de Entre Ríos, de... bueno, es la región. Bueno, Córdoba, ¿no? También la Universidad de Córdoba. Sí, claro. Bueno, seguro. Claudia, cuando eras estudiante, por supuesto, en tu paso, tal vez, estudiante entra punta a punta, preparando una bolilla u otra, y estabas ahí media nerviosa para rendir o sacar una materia. ¿Pensaste alguna vez que ibas a dirigir, ibas a comandar, ibas a presidir, en este caso, el decanato de las facultades? En algún momento de tu carrera estudiantil, mientras preparabas las materias, pensaste y dijiste... Pero estuviste a cargo del centro de estudiantes también, ¿no? Sí, fui presidenta. ¿Ahí también la primera mujer? Sí, la primera mujer, presidenta del centro de estudiantes, sí. Ahí se iba como construyendo un perfil. Pero después de eso pasó una vida. Yo, cuando me recibí, fui secretaria general de la facultad, pero trabajé en la profesión. Yo trabajé mucho en la profesión, digamos, como abogada. Y después entré al Poder Judicial de la Nación, como secretaria académica de la Escuela de Jueces del Poder Judicial de la Nación, y bueno, representando también al Poder Judicial en algunos ámbitos internacionales, como la Cumbre Judicial, sí. Y para conducir ahí al centro de estudiantes, cuando vos eras estudiante, justamente, ¿qué antecedentes había familiares? Digo, en tu casa se hablaba de política. No, no hay debate, no. Ajá. ¿Y en la escuela? ¿Te interesaban los temas sociales o fue directamente... Bueno, digamos, no los temas políticos, pero sí, en casa también, familiarmente, e incluso con mi grupo de amigas y de amigos de aquel momento, sí, con, bueno, con una mirada sobre lo que no estaba bien, lo que no estaba justo. Ahí estamos hablando de año. Hace mucho. Hace mucho. Sí, nada, yo nací en el 63, tengo 59 años, y bueno, nada, primero hice algo, un año, más de dos años, creo, algo así, de arquitectura, no se sabe que ha sido lleno de arquitectura, y después empecé derecho. Bueno, pero que eso está relacionado con lo que hablábamos recién. Sí. Es muy difícil también, Claudia, para que un chico o una chica de 18 años sepa, ya tenga tan claro que quiere estudiar eso y hacer eso para, se supone, hoy los tiempos cambian, para toda su vida. Sí, sí, por supuesto. No todos lo tenemos claro. ¿No? Y bueno, hoy mucho más que estamos en una dinámica donde todo es mucho más rápido, todo es mucho más cambiante, los jóvenes vivimos también, o los más chicos que yo, pero que viven a otra velocidad y que también se han pospuesto algunas etapas. Con esto no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero digo, antes el proyecto era, bueno, estudiar y tener la familia inmediatamente. A mí me parece que eso se está reconfigurando. Sí. Y muchos se toman uno o dos años para si pueden viajar, más la parte individual, preservar lo individual. Y afortunadamente ya los mandatos no son, ya tienen otra, no operan como operaban en otra generación. Pero actualmente ya el mandato es hacer lo que creen que está bien, lo que tienen ganas de hacer, lo que creen que es su vocación, lo que creen que es lo que... En este aspecto yo reivindico que los mandatos no tengan el imperio que tenían en algún momento. Y por otro lado también es cierto que es como decías recién, José, no es tan fácil a esa edad saber qué se quiere estudiar, ni tampoco todos tienen la fortuna. Yo la verdad que he tenido esa fortuna de encontrar después lo que realmente uno cree que es su vocación. Bueno, algunos la encontramos y otros no tanto, quizás sí. Vamos a hacer un paréntesis aquí en la charla con Claudia Levín y vamos a saludarlo a Pablo Lucero, nuestro especialista en clima. Pablo, bienvenido. ¿Cómo este va? Muy buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?